Si yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido mil de ventes, que la yo me bien no me resuelve Te invita a disfrutar de merengues navideños Con la banda de música que dirige el maestro Mon Méndez Ven a disfrutar de la música navideña La noche del sábado 4 de diciembre En el Parque Central Usando el debido protocolo de salud Invita a Grupo de Guasa Amigos de Pelerales 69 Vamos a gritar con el ausente Que el año que viene te presente